Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo el video del primer par craneal. Es encantadísimo porque ahora comenzamos con los videos correspondientes a los pares craneales. Hay unos que son algo largos, pueden tener dos hasta tres videos, pero en el caso del primer par craneal, que es el nervio olfatorio, vamos a tener dos videos como tal. Esta que es la primera entrega en la cual hablaremos acerca del origen y hablaremos del recorrido de los mismos. Acompáñenme entonces a ver este maravilloso mundo de los pares craneales. Desde el punto de vista general, tenemos 12 pares craneales, aunque ahorita es aceptado un, digamos, décimo tercer par craneal que le dan el número cero, que es el nervio terminal. Lo abordaremos en un video aparte, pero vamos a hablar primero de los pares craneales clásicos. Y empezamos entonces primero con este nervio olfatorio. Ya hay un video de generalidades de pares craneales que saldrá justamente al finalizar yo con todos los videos de los pares craneales en general. Entonces este nervio olfatorio es el más corto, por cierto, de todos los pares craneales. Es considerado este nervio olfatorio, al igual que el que le sigue, que es el segundo par craneal, que es el nervio óptico, son considerados prolongaciones del cerebro anterior, es decir, prolongaciones del procencéfalo. Importante eso. Ahora bien, este nervio olfatorio, por su parte, que lo vamos a ver, como todo par craneal, tiene un origen real y un origen aparente. También un video hablándoles de lo que significa origen real y origen aparente. Pero básicamente el origen aparente es el lugar del encéfalo donde yo vea que está saliendo el nervio. Donde yo veo el filete nervioso es el lugar donde aparentemente se está originando el nervio. Entonces el nervio olfatorio es este trayectico nada más que usted ve desde aquí hasta que llega este bulbo, que es el bulbo olfatorio. Entonces el origen aparente donde yo puedo ver el nervio que está llegando al encéfalo es justamente la cara inferior del bulbo olfatorio. Entonces por eso es que el origen aparente del primer par craneal es el bulbo olfatorio. Es muy importante que sepas que internacionalmente a los pares craneales se les nombra con números romanos. Entonces lo van a ver como primer par craneal con un 1, así como están aquí. Para que no olviden eso. Eso aplica para todos los pares craneales. Entonces ya sabemos cuál es el origen aparente. El origen real es el origen real, o sea, el núcleo donde se está originando el nervio. Que generalmente es algo que necesitamos de secciones especiales. Específicamente para este nervio olfatorio el origen real es en las células bipolares, que vamos a ver ahorita qué es, que se encuentran en la mucosa olfatoria. Allí es donde se origina el nervio porque ahí es donde están los receptores como tal del nervio. Vamos a ver que con respecto a los dos primeros pares craneales, que es el olfatorio y el óptico, ellos no tienen núcleos a nivel del tallo encefálico. Sí, son los únicos dos nervios que no tienen núcleos a nivel del tallo encefálico. Vamos a ver que todos los demás tienen un origen real en el tallo encefálico donde están sus núcleos. Esto, bueno, tienen los orígenes por fuera prácticamente del sistema nervioso central. Ya sabiendo el origen real y el origen aparente del nervio olfatorio, vamos a comenzar entonces un trayecto desde su recepción hasta la parte final donde vemos el nervio olfatorio, que esto es donde hasta aquí llega el video. Ya en el video de nervio olfatorio 2 hablaremos acerca de los centros corticales donde, digamos, llega la información del nervio olfatorio y las vías de asociación entre estos centros. Vamos a comenzar entonces primero hablando del aparato receptor. El aparato receptor es el lugar donde están, digamos, las puntas de los nervios olfatorios donde ellos pueden captar la información olorosa. Es muy importante este paso. Entonces, este aparato receptor viene dado o se encuentra en la mucosa de la cavidad nasal. Se dice que hay dos vertientes, una vertiente lateral. Recuerden que esta es una visión lateral de la cavidad nasal. Sé que es lateral porque veo los cornetes. Y esta es la contraparte de esto, es decir, es la parte medial donde veo el tabique nasal. Entonces, esta parte que ven en azul es lo que se llama mancha olfatoria, que vean que está tanto en la parte lateral, más o menos en la parte superior de la mucosa nasal lateral. Recuerden que mucosa es el epitelio nasal, esta capita que ustedes ven allí rosada. Se dice que es a nivel del cornete superior y la zona es adyacente a él. Mientras que esto en la parte superior del tabique nasal. Entonces, por eso que decimos una vertiente lateral y una vertiente medial. Ahí es donde está el aparato receptor de este nervio olfatorio. Fíjense ustedes que las células encargadas de la recepción son estas famosas células llamadas células bipolares o células de exudas. Estas células bipolares entonces van a tener unas dendritas, una prolongación de las dendritas, que son las que se pierden, vean, en el propio epitelio de la mucosa respiratoria. Se pierden ese epitelio y esas dendritas tienen como unos cilios receptores que son los que captan los estímulos olorosos. Ellos se encuentran dentro de la capa epitelial. Por eso es que cualquier factor, por ejemplo, como yo estoy ahorita, que me notan afónico, que aumente la producción de moco ese epitelio o que engrose, digamos, inflame el epitelio, va a verse como una pérdida sustancial del gusto del olfato, el sentido del olfato, porque simplemente no va a poder llegar la información a estas cilios que están receptores, que se encuentran en el extremo de estas células bipolares. Entonces, el axón, vean que vienen las dendritas, llegan al cuerpo o al soma de la neurona y de allí salen axones. Entonces, esos axones de las células bipolares de Schultz son los que conforman a lo que llamamos en sí nervio olfatorio. Entonces, nervio olfatorio no son más que los axones que derivan del soma del cuerpo central de estas neuronas que forman al propio nervio olfatorio. No olviden eso, son los axones de estas células bipolares o de Schultz. Y aquí se constituye la primera neurona del sistema de olfatorio, o sea, la primera neurona del nervio olfatorio como tal. Ok, siguiendo entonces con el sistema de transmisión, vamos a ver qué pasa con esos nervios olfatorios y cómo esto sigue entonces la vía olfatoria. Estos nervios olfatorios como tal van a ser 20 filetes aproximadamente de cada cavidad nasal. Ahora, estos filetes olfatorios que van a estar conformados por las células o las axones de las células bipolares van a estar prácticamente conformados por millones, o sea, cientos de miles de células olfatorias como tal. Bueno, no se sigue realmente a millones, pero realmente van a ver ahorita que los glomerulos están formados por aproximadamente 20.000 células bipolares cada uno. Muy bien, entonces, estos axones que son amielínicos son los que constituyen el propio nervio olfatorio, tienen un trayecto realmente bastante corto, van en sentido superior para atravesar a la lámina cribosa del hueso epmoides. Vamos a ver que estos filetes se disponen en dos grupos, un grupo medial y un grupo lateral. Les traigo esta imagen porque asemeja mucho a las celdas de un cepillo de dientes. Vean que hay unos filetes que vienen en sentido vertical y hay otros filetes que van en sentido oblicuo, tanto de lateral a medial como de adelante hacia atrás. Entonces, imagínense que, claro, la imagen está al revés, pero imagínense que estos serían los propios nervios olfatorios, atraviesan lámina cribosa del hueso epmoides y ponte que esta parte del cepillo de dientes sea el bulbo olfatorio como tal. Entonces, se asemeja muchísimo a un cepillo de dientes este nervio. Veanlo allí al revés, como que si estas fueran las celdas, atraviesan la lámina cribosa del hueso epmoides, que es cribosa porque tiene justamente el poco de orificios, y finalmente llega a la cara inferior del bulbo olfatorio. Entonces, para obviamente yo atravesar la lámina cribosa del hueso epmoides, yo me voy a encontrar en la fosa craneal anterior. Aquí, a nivel de esta fosa craneal anterior, comienza a recubrir una capita de pía madre, una de las meningemas internas, antes de llegar entonces al bulbo olfatorio. Recuerden también que en las inmediaciones justamente de la lámina cribosa del hueso epmoides, en las inmediaciones de ella, la dura madre es interrumpida. De la manera que la dura madre, como tal, no envuelve al nervio olfatorio, nada más lo hace la pía madre. Muy bien, visto desde aquí arriba, vemos la dura madre, como ella se pone a nivel de la lámina cribosa del hueso epmoides, pero los orificios los respetan. De manera que el propio nervio no va a tener aportación de la dura madre como tal. Bien, seguimos entonces hablando del bulbo olfatorio, pero antes, no te vayas a despegar del video. Es importantísimo que te suscribas al canal. Aquí abajo donde tú ves que dice suscribirse, le das clic y quedas suscrito a los más de 280 videos anatómicos. No olvides escribirme de qué universidad me estás viendo, de qué país me ves. Y bueno, si hay algún video que no encuentras, me lo escribes también en los comentarios. Nos habíamos quedado en el bulbo olfatorio, que es la siguiente parte de esta vía. Y aquí tengo que meterme un poquitico con el tema histológico para que puedan entender cómo va la vía olfatoria. Este bulbo olfatorio se encuentra descansando, digamos, por encima de la lámina cribosa del hueso epmoides, en la fosa craneal anterior, lateral a la crista galli. Sabemos que hay un bulbo olfatorio de cada lado. Uno corresponde a la cavidad nasal derecha y otro distinto de la cavidad nasal izquierda. De manera que tendríamos dos bulbos olfatorios. Ellos tienen más o menos una forma ovoidea. Son aplanados en sentido anteroposterior, pero alargaditos. Son algo alargados en sentido anteroposteriormente. Vamos a ver. Aquí vemos la crista galli del hueso epmoides. Aquí vemos la lámina cribosa. Y esta fosa, que es la fosa justamente para el bulbo olfatorio, así se le denomina, es donde descansan esos bulbos olfatorios. Fíjense que es inmediatamente superior a cada cavidad nasal. Con relación al encéfalo, vemos que el lóbulo frontal del encéfalo, en su cara inferior, tiene un surco denominado justamente el surco olfatorio, el lóbulo frontal. Y bueno, corresponde justamente, vean, con el propio nervio olfatorio. Bueno, con el bulbo hacia adelante y hacia atrás, con el tracto que lo van a conocer ahorita. Ahora, fíjense lo que es lo que va a pasar. En la cara inferior del bulbo raquidio, se reciben los axones, que son el propio nervio olfatorio, que son las prolongaciones de las células bipolares. Recuerden que eran las células de Schultz. ¿Ok? Este bulbo olfatorio está separado de, digamos, de la base del encéfalo, por, de la base del encéfalo aquí abajo, me refiero, por pía madre y por aracnoides. Es decir, que el bulbo no está totalmente tocando el tejido nervioso como tal del lóbulo anterior, del lóbulo frontal del encéfalo. ¿Qué células encontramos aquí a nivel del bulbo? Tengo que ponerme un poco histológico aquí. Es importante esto. Hay cuatro tipos de células. Primero vamos a encontrar células mitrales, células en penacho, que se denominan también células en racimo, que son las células, digamos, principales de la olfación. No se les olvide, es la mitrales y en penacho. Y otras células que tienen una función, digamos, de ayuda, no son las principales, pero ayudan, que son las de la granulosa y la periglomerular. Voy a empezar explicándoles las dos primeras porque son las más importantes. Fíjense que las células mitral son distintas desde el punto de vista neuronal. Y las células en penacho, ellas son las que conforman la segunda neurona de la bioolfatoria. ¿Por qué? Porque aquí vemos los axones de la primera neurona, que es la célula bipolar, entrando al bulbo olfatorio. Vean que esta imagen, para que no entiendan, para que entiendan es esto. Es como que yo corté esto aquí para que se ubique. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta célula mitral y en penacho, como les dije, ambas constituyen la segunda neurona. Ya sabemos que la primera neurona son las células bipolares, los axones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta primera neurona, que son las células bipolares, hacen unión con las células en mitral y las células en penacho. Se dice que la unión de estas células, ya sea bipolar con mitral o bipolar con penacho, se denomina, en la unidad, el glomérulo. ¿Ok? El glomérulo no es más que la unión, entonces, entre la primera y la segunda neurona. Es decir, el glomérulo es la primera sinapsis del sistema olfatorio. Unión de primera y segunda neurona. Se dice, bueno, hay muchísimos glomérulos, tanto que cada glomérulo puede recibir 25 conexiones, 25.000, perdón, digamos, axones de las células bipolares. 25.000. Aproximadamente, por cada glomérulo, pueden haber 50 células mitral o 25 células en penacho. O sea, fíjense ustedes que son muchísimas, entonces, la cantidad de células bipolares que llegan para la cantidad de células mitrales en penacho que hay. Por eso es que se dice que aquí ocurre una convergencia de los estímulos olfatorios, porque al final, al final, cada glomérulo es específico. Es decir, cada glomérulo lleva una información olfatoria en particular. Entonces, son muchísimas células bipolares que están en contacto, muchísimos estímulos, pero al final convergen en un glomérulo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos axones de las células mitrales y en penacho que recuerden que se encuentran en el bulbo olfatorio, los axones son los que van a salir del bulbo y van a conformar después al tracto olfatorio, siendo este tracto olfatorio el que va a terminar llevando los impulsos olfatorios hacia las vías corticales. Entonces, vean lo importante de las células mitrales en penacho y en penacho que son las que reciben la información y las que las llevan al tracto olfatorio. ¿Ok? Son las segundas neuronas de la vía olfatoria. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con las otras dos células que no les nombré? Que son las células de la granulosa que ven aquí que están en verde y las células periglomerulares. Bueno, que ellas son células que actúan a niveles de procesamiento, a niveles de integración en el bulbo, específicamente en el bulbo olfatorio. No tienen una función de recepción como tal, sino que lo que se encargan es de interconectar a las células mitrales y en penacho y poder integrar el procesamiento y la información olfatoria. También es importante estas células porque hay un grupo de axones que vienen en sentido contrario del tracto, que vienen por el tracto olfatorio. Ahorita van a terminar de rever la imagen. Vean que vienen en color rojo y la flecha indica que la información está entrando, que vienen del bulbo olfatorio contralateral. Es como para recibir información que venga del otro bulbo olfatorio. Esos son prácticamente neuronas de procesamiento y neuronas de integración. De hecho, ven la imagen que estaba cortada aquí. vean como las células mitrales y en penacho sacan la información y hacen estructuras corticales mientras que las células por ejemplo pereglomerular o esta que es de la granulosa lo que hacen es recibir información del bulbo olfatorio contralateral. Son bastante integradoras. ¿Qué es lo que va a pasar? Seguimos entonces con el tracto olfatorio que es la prolongación del bulbo olfatorio hacia atrás. Este tracto olfatorio por su parte mide de 3 a 3.5 centímetros. Recuerden que él es el que se aloja en el surco olfatorio y es continuación del bulbo olfatorio como tal. ¿Dónde va a terminar este tracto olfatorio? En la parte posterior digamos en la parte más posterior de él que coincide con la parte más anterior de la sustancia perforada anterior ahí se divide en dos en dos divisiones se denominan estas divisiones las estrías olfatorias. Una estría olfatoria medial y una estría olfatoria lateral. Aquí podemos ver una que agarre hacia el centro y una que agarra hacia el lateral. Algunos autores hablan de una estría olfatoria media que de hecho tú lo ves en los altos y se ve como una prolongación aquí en la bifurcación pero en la target habla nada más de las estrías olfatorias lateral y medial. Entonces es la que les estoy explicando. Ahora ¿Cómo va a estar conformada esto lógicamente este tracto olfatorio? Bueno vamos a ver que hay una sustancia gris que está periférica que contiene uno de los centros digamos uno de los primeros centros olfatorios que vamos a encontrar donde está el núcleo olfatorio anterior. De todas maneras en el video de nervio olfatorio no vamos a hablar más de estos centros y de las vías de asociación entre ellos. Pero lo que quiero saber o que sepan es que en el tracto olfatorio se encuentra el núcleo olfatorio anterior y en el centro del tracto olfatorio es donde vamos a encontrar los axones de las células mitrales y las células en penacho. Entonces la sinapsis que vamos a encontrar a nivel de esta sustancia blanca central van a ser de tres tipos uno que va a llegar al núcleo olfatorio anterior que recuerden que se encuentra en la sustancia gris periférica del propio tracto olfatorio unas que van a llegar vean los axones largos a estructuras de la corteza olfatoria o a núcleos que están en la corteza olfatoria y otros que van a llegar a estructuras límbicas entonces ya estas asociaciones como les dije lo vamos a ver en el video de nervio olfatorio 2 ahora seguimos para terminar con las estrías olfatorias recuerden que teníamos una estructura olfatoria medial y una estructura olfatoria una estructura una estría olfatoria medial y una estría olfatoria lateral con respecto a ambas estrías olfatorias hay una zona denominada el trigono olfatorio que no es más que una condensación así lo describen los libros una condensación de la sustancia gris que se encuentra justo en el punto de la bifurcación se llama trigono olfatorio en la parte anterior de la sustancia perforada anterior entonces la estría olfatoria lateral por su parte es la más voluminosa de las dos agarra hacia lateral es la más larga también y ella lo que va buscando es la corteza periamigdalina ok por eso es que tiene un recorrido un poco más largo de hecho en esta imagen podemos ver lo que yo les dije que hay una estructura que algunos libros la denominan como la estría olfatoria media veanle que aquí más o menos la diagrama entonces la estría olfatoria medial o interna que es un poco más corta es más delgada no es tan voluminosa como la lateral ella simplemente va a terminar en este corte en la cara medial del lóbulo frontal aquí de hecho la podemos ver vemos a la lateral y aquí vemos a la medial esa medial va buscando a la estría diagonal y forma lo que se conoce como la encrucijada olfatoria de broca así se le reconoce a esta zona entonces para terminar de saber qué pasó en estos centros y cómo son las vías de asociación entre estos centros del sistema olfatorio cómo hacemos finalmente para poder reconocer los olores te invito a que veas la segunda entrega de Nervio Olfatorio no olvides suscribirte al canal dale like al video si te gustó y puedes buscarme en instagram en arroba juan piso sánchez tres